Ahora, nos toca tema de manera que se le regalen, que tiene más de un decenso que va bien, pero me estoy seguro, que nosotros como tres países del reino, lo llegan a otro y fijan el camino para entregar el saque a nuestro gobierno, demostrando la unión entre las tres islas de la Roma y la unión de las fuerzas. Nuestro papel va tópico de manera democrática y déficit, que de mi pensamiento había más grande en el momento que pide ayuda del basado en el artículo 36 del Estatuto, y este día de hoy está en el mal uso de saque para oprimirnos como país. Hoy y sobre la décima nos reunimos un día más para tratar de temas que son importantes para nuestra isla. Algún día un tópico tan importante en el encuentro de hoy y el arreglo de disputa, una buena relación del reino, déficit democrático, esclavitud y colonialismo, estudiantes en el Caribe vivan en Holanda. El tópico de aquí es que nos toca a nuestro país, y también nos toca a nuestro pueblo. Espero que el tema de aquí nos pueda discutir si aún llega a la resolución y la palabra final, o si aún llega a una solución concreta para nosotros. Nos toca el reporte de hombres y estudiantes caribenses en Holanda y nos toca enfocar para hacer la transición aquí uno más fácil, mirando tantos retos que los estudiantes están enfrentando. Pero también quiero enfocar en la retos de enseñanza de nuestro propio país, que también nos ayudan a mejorar nuestra calidad, cambiar el currículo escolar y también es más fácil para los estudiantes locales, no solamente en el sector laboral, pero en otros sectores de estudio. Yo creo que el mundo como la isla nos ayuda a los estudiantes de Caribe para ofrecer a una más guía, consejo y apoyo emocional. De esa forma aquí, si nos quedan enfocados, arriba un punto de atención, y en el tripartito aquí, hacer de nosotros y determinar, para sacar un mal, y llegar a una solución concreta para el reto y el problema, para asegurar que nos va a tener éxito. La parte de la escuela sanera, es una hoja importante, porque en nosotros como país, en los próximos 20 años, no es difícil si no haya una escuela sanera, pero también me avisa si no me sirvieron oportunidad de Holanda para seguir oprimiendo, si obligamos a ir a un rumbo con nosotros desejando. I hope that we all have been able to gather the necessary information to have meaningful and solution-oriented discussions regarding this topic. We have seen the increase in the cost to travel within the region, and as parliaments, we can put this topic on the agenda to find solutions that will benefit our people and our economies. Lastly, in all of our discussions here today, it is imperative that we focus on what is necessary for our countries moving forward. It is the moment that we know Mr. UNI as a kingdom, so we have a visa that we have to go ahead, we have to go ahead and we have to go ahead, and we have to go ahead and we have to go ahead. And we are not going to stop, we are not going to fight with our country, we are not going to do it. And we have to sit. We are not going to talk to you, we are not going to do it. Thank you. Thank you Lord.